Por acá nos dicen, sea I y E el incentro y el excentro de un triángulo ABC, donde E viene a ser el excentro relativo al lado BC, si la medida del ángulo tanto es igual al doble de tanto, me están diciendo que calcule la división entre el segmento AB y el segmento IE. Bueno, si sabemos, el incentro viene a ser la intersección de las bisectrices interiores y el excentro de las exteriores con la prolongación de la interiorsión. Entonces, en este caso vamos a tratar de poder hacer nuestra gráfica correspondiente. Ya por acá estaremos haciendo nuestro triángulo, ok, y nosotros vamos a trazar una línea así, ok, donde por acá estaríamos poniendo nuestro incentro, listo, y por acá estaríamos poniendo nuestro excentro, ¿no? Porque como sabemos que el excentro va a agarrar, pues, evidentemente la prolongación de la bisectriz interior, ¿no? Por eso es una línea continua. Y bueno, ya pues, como ya sabes, viene a ser la intersección de las bisectrices interiores para el incentro y el excentro a las exteriores. Entonces, ¿no? Y ahí está. Muy bien, listo. O sea, sabemos que este es igual a este y este de acá es igual a este de acá, ¿no? Lo mismo que podemos decir de este de acá con este de acá. Muy bien, ¿qué más? Por acá me dice que, ah, ya, nos estaría faltando, ¿no? Nos dicen relativo a BC, ya está. Muy bien, ¿no? Entonces, ABC, ya tenemos ahí el E. Y me dicen que la medida del ángulo BAC es igual al doble de ACB, ¿no? Es el doble de ACB. Listo, el doble de este de acá. Muy bien. A ver, analizando un poquito, ¿no? Tú le puedes poner acá, por ejemplo, dos alfa y este puede ser alfa así, ¿verdad? Muy bien. Y de repente, por ahí, al sumarle este, nos puede quedar una fracción en este lado cuando yo sume estos dos, ¿no? Bueno, a ver, intentaremos poniéndole cuatro alfa y dos alfa, ya, por estrategia. Si es cuatro alfa, teniendo acá, siendo bisectriz, sería dos alfa, dos alfa. Y este tendría que ser dos alfa, ¿verdad? Porque como tú te das cuenta, me dice que BAC es el doble de la medida del ángulo ACB, ¿no? Entonces, está ACB. Ahí está. Listo. Y como te darás cuenta, por acá podemos aplicar, pues, la regla del ratoncito, ¿no? Que la suma de los dos ángulos internos viene a ser este externo, pero como te darás cuenta, el externo viene a ser un ángulo formado por dos ángulos iguales. O sea, que si es 6 alfa, entonces sería acá 3 alfa y 3 alfa. Muy bien. Listo. Ahora bien, si analizamos nuevamente por acá, vemos de que este es un ángulo interior, y este es un ángulo interior, y este es exterior, ¿sí o no? Y se sabe que la suma de dos ángulos interiores viene a ser este exterior. Ah, ya. Entonces, por acá le pongo alfa, ¿sí o no? ¿No? Y de esa manera, pues, estamos dándole forma al problemita. Y como ya sabes, el I es in centro, por lo tanto, este de acá también sería bisectriz, ¿no? O sea, que este ángulo y este ángulo deberían ser iguales. Como tú sabes, es 180 grados, pero como ya tengo 6 alfa, 180 menos 6 alfa. Pero como son iguales, la mitad de 180 menos 6 alfa, 90 menos 3 alfa. ¿Listo? Y por acá sería 90 menos 3 alfa. Y como te darás cuenta, este tendría que ser un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya está. ¿Qué más podríamos hacer por ahí, muchachón? Porque recuerda que a mí me están pidiendo la división de estos dos segmentos. Lo que podemos hacer por ahí es, estratégicamente, como vemos la proporción de 2 es a 1, yo puedo trazar un segmento, ¿no? De la siguiente manera. La cual a mí me permitiría trabajar por estrategia, ¿no? Siendo este de acá la mediana, ¿no? Donde este sería punto medio de... O sea, que este segmento es igual a este segmento de acá. Ahora bien, como la mediana está trazada a partir del ángulo recto, pues la mediana toma la misma medida que estos segmentos. O sea, que por acá, mira, ve, tú le puedes poner un A por acá. Y este terminaría siendo un A también. Y terminaría siendo un A por el teorema de la mediana. Pero como te darás cuenta, por acá, este es un isósceles. Por lo tanto, este de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser alfa. Y la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, que en este caso sería 2 alfa. Y analizando lo bonito, este triángulo, porque acá tú le puedes poner R, y ves que el triángulo A, B, R termina siendo isósceles, teniendo acá, en este caso, dos ángulos iguales. Por lo tanto, los lados son iguales. Este termina valiendo un A, ¿no? Pero AB, si te das cuenta, AB, ¿qué viene a ser? AB viene a ser, en este caso, un A. Y en este caso, IE viene a ser 2A. O sea, que si yo le saco el A y el A, o sea, simplificamos, nos quedaría un medio, ¿no? O sea, que la respuesta del problema número 13 viene a ser B, ¿no? Igual a sea 0. Y ya, un O sea, 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 un O, asunto, yo le saco de miini. O sea, un 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 o Karl Khmer, downs, hum, chip our阻 bees, who ves a loьer oto. Gracias por ver el video.